¿Qué es la carrera de un entreno? Entonces, bueno, por ejemplo, hoy ha sido 5 horas 45, 5 horas 38, 5 horas 38, es un entreno bastante fuertecillo, 2400, 2300 largos positivos, está bien, 35 kilómetros, y bueno, os explico lo que yo tomo siempre, vamos, siempre que vengo así, además ahora me queda una hora para llegar a casa, entonces voy recuperando ya tomándome el batido antes. Entonces os explico un poco, aquí tengo, esto es la aventura, porque aquí esto es la bolsa de los corredores, esto no lo miréis, que esto es la hostia, la bolsa de un corredor, esto es la hostia, porque llevamos de todo. Entonces, lo que llevo es un batido aquí metido, ahora lo voy a, a ver si puedo, que son muy prácticos, ven, llevo el batido ahí. Este es un batido de estos, no es de recuperar, es un batido de alcanzar, para ser exactos, de los de hacer el régimen, ¿vale? Pero a mí me va muy bien porque no me engorda, entonces yo lo único que necesito es proteína para recuperar, no necesito recuperar energía, porque yo no tengo que correr ahora después dentro de dos horas. Si yo tuviera que correr mañana otra vez, o yo que sé, me he pegado la hostia de kilómetros muchos, y estoy súper bajo de energía, entonces sí que me tomaría un batido, como he dicho, que se lo puse, con maltovestrina o con destroza, ¿vale? Que son los de recuperar. Pero a mí no me gusta, yo los he probado, los de maltovestrina, los de destroza, y no me gusta meterme tanta energía cuando yo acabo de entrenar, porque yo lo único que necesito es proteína y ya está. No necesito cebarme en calorías, ¿me entendéis? Entonces yo lo que hago es eso, cojo el sobre este, ahora lo voy a, ahora hago una. Vale, aquí mucho mejor, porque es que allí no había donde meter la cámara con el capó abierto, ¿vale? Entonces yo lo que me traigo es eso, me traigo soja, esta es hacendado, vale 88 céntimos, está tirada de precio, está bien, es bastante buena. Y entonces nada, batidito, ah, espera, me falta la otra parte, espera, que me falta la tapa. Bueno, pues nada, yo lo que hago es cogerme el cacharrete, abrimos nuestro sobre de batido, si lo conseguimos, oh, qué flojo estoy, ¿eh? Esto de entrenar te deja flojo, ¿vale? Hoy lo vamos a hacer al revés, porque es más fácil para que lo veáis, pero hay que echar la leche primero. Primero se echa la leche para que no se pegue abajo, ¿vale? Pero hoy lo voy a hacer al revés, ¿vale? Y me cojo 300, para ser exacto 300. Esta, que te cagas, bueno, buenísimo, o sea, el Tony lo ha probado. Está buenísimo el batido, esta es una caña, ¿vale? Y está más bueno que los recuperadores, está más bueno, ¿vale? Entonces cogemos nuestra leche de soja, porque ya sabéis que soy vegetariano, aunque es verdad que esta proteína es de vaca, esta sí que es de vaca. Y lo lleno al 300, más o menos. Ahí, ahí queda bastante bien, ¿vale? Y ya está, le metemos la tapa, la coctelera, y listos. Un batidete. Vale, entonces esto me lo tomo ahora, me lo engullo rápido, y luego me coloco esto aquí en el coche para ir tranquilamente, luego ya después tomándome un poco de Coca-Cola. La verdad es que es como el premio, una Coca-Cola o una Pepsi, ¿vale? Y ya está, no hay más, ¿vale? Así que nada, no hago más. Luego cuando llego a casa, pues ya tranquilamente, como habrá pasado una hora, pues ya si hay algo que comer, si no, pues me hago algo. Me hago, yo que sé, alguna tostada con, por ejemplo, guacamole, que está muy bien, tostadas de pan con guacamole, es vegetal. Alguna cosita, sí, depende, si llego para el mediodía, ahora llego ya por la tarde, no. Si llegara para el mediodía, entonces sí que tengo comida, puede ser arroz, puede ser macarrones, puede ser lo que coincida, ¿vale? Pues ya está, no hay mucho más secreto. El secreto está en entrenar, lo recuperar, bueno, está bien, pero el secreto está en entrenar. Venga, adiós. Gracias. 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 Gracias.